Bueno, Cristina Damilano, Presidente del Centro Europeo para la Organización y Gestión Cultural, vas a hablar sobre cultura, identidades y sostenibilidad. ¿Puedes hacer un pequeño resumen de tu ponencia, por favor? Cultura, identidades y sostenibilidad. Todos sabemos que la cultura forma identidades. Tal vez no es tan claro el link a la sostenibilidad. Pero tenemos que considerar que hoy en día vivimos en tiempos de crisis profunda y profunda. Y es una crisis que investe no solo el sector económico, sino también los sectores culturales y sociales de nuestras sociedades. Cultura puede ser un factor muy importante para tratar de superar esta crisis, o al menos tratar de resolver algunos de los problemas relacionados a la crisis. Pero ¿cómo? Bueno, cultural valores han siempre sido muy importantes para formar no solo identidades individuales, sino también sociales y valores. Pero cultural valores cambian durante los momentos. No deberíamos considerar que la sociedad ha cambiado en las últimas décadas. Y cultural heritage y cultural valores parecen que no son tan valientes para la mayoría de ciudadanos europeos. Si nos referimos a los datos de Eurostat, un poco de porcentaje de ciudadanos europeos actuales attenden a las actividades culturales. Así que hay una gran parte de ciudadanos europeos que no están involucrados y involucrados en la cultura. Creo que las instituciones culturales pueden tener un rol en cambiar este proceso, tratando de eliminar barreras, barreras para acceso, barreras para participación, tratando de engañar las personas a través de procesos de desarrollo de audiencia y de engagement de audiencia, para lograr alcanzar una visión más compleja de sustentabilidad, basada no solo en temas económicos, sociales y ambientales, sino también en temas culturales. ¡Gracias!